La verdad que sí, un húmedo día, pero gracias a Dios un buen día. Como siempre, un regalo de Dios, un regalo que nos regala el Dios de la vida y justamente nos ayuda a descubrir el sentido. Si sentimos frío es porque estamos viviendo, y eso es algo bueno. ¿Qué novedades hay religiosas, Daniel? Bien, esta noche recuerden que la misa en honor a San Expedito, como todos los 19, a las 20 horas. Mañana, ya sé que es el Día del Amigo, feliz día para todos los amigos que disfruten ese día, que realmente es un regalo que también Dios nos ha dado y que no necesitamos ni de nada, de nada, realmente, sino simplemente dejar aflorar lo que hay en nuestro corazón y en nuestra inteligencia, nuestros más nobles y bellos sentimientos para con los demás. Pero lo bueno es que también mañana la Iglesia celebra la fiesta del Divino Niño y encontramos en uno de los armarios, en una de las cajas, encontramos una imagen del Divino Niño que ha sido un regalo de Dios y, bueno, nos hemos propuesto en organizar una misa. ¿Por qué? Porque el Divino Niño es el patrono de las parturientas, pero también es el patrono de aquellas mujeres que no pueden quedar embarazadas y que por cualquier motivo, entonces, bueno, ponerlas también en la oración a ellas. Y va a haber bendición de embarazadas y bendición de las personas que también quisieran quedar embarazadas y por alguna razón no pueden. La misa va a ser hoy a las 20 horas, vamos a entronizar, bendecir la imagen y entronizar nuestra imagen ya para que queden de devoción en nuestro templo y de paso fomentar todos los 20, va a haber bendición de embarazadas y de esa forma aprendemos a descubrir el sentido de la vida cuando esté ingresando en este mundo. Es un regalo que nos da el nuevo, el buen Dios. Un tema tan candente hoy, tan en el tapete, ya que se está discutiendo el aborto legal, seguro y gratuito. Podrán discutir todo lo que quieran, es decir, podrán implementar todas las leyes que quieran, pero a mí la ley no me puede obligar a destruir una vida, ni siquiera fomentarlo. Y es más, yo como ciudadano que pago los impuestos, podría decirle al Estado no te pago más los impuestos porque el impuesto va destinado a un fin que no considero que sea bueno. Bueno, inclusive, pues imagínate, el otro día vino un grupo de personas, es decir, hablé con un grupo de personas, se quejaban porque no tenían leche, no tenían medicamentos y bueno, y no se los dan, era de otra localidad, no se los dan en el hospital, ahí en el hospital de su lugar. No, no hay, pero sí hay dinero para preservativos, sí hay dinero para pastillas anticonceptivas y sí hay dinero para destruir la vida. Y no hay dinero para las necesidades básicas, como por ejemplo, la leche para lactante. Yo se los recomiendo escuchar, busquen en YouTube o en Google al doctor Albino, Abel Albino, que habla sobre el tema de la desnutrición. Es palabra autorizada a nivel mundial que habla sobre el tema de la desnutrición y cómo es necesaria la nutrición del niño ya desde los primeros años de vida para garantizar un niño sano. Y sin embargo, para eso no hay, pero para destruir la vida sí hay. Por lo tanto, la cosa no es discutir, sino es también ser coherente. Y también le pido a todos los que estamos a favor de la vida, la coherencia de vida. Es decir, porque luchar por la vida significa ser bueno, transparente, inocente, sencillo, pero sobre todo verás y haya coherencia de vida. Porque es muy fácil a veces salir a las calles, luchar, es decir, peregrinar, defender la vida, que eso me parece válido y lícito. Pero también me parece que también es lícito ser coherente. Y que la gente cuando me vea pasar por la calle, diga lo que Jesús dijo de Bartolomé, he ahí un, en ese momento un judío, he ahí un ser humano de veras. Cuando el ser humano es coherente, las cosas salen solas. Por eso, y después el tema de la lucha nunca debe ser con la agresión, la lucha nunca debe ser con la destrucción del otro, y la lucha debe ser con una gran serenidad. A nosotros se nos ha enseñado, y eso de cuna, de cuna se nos ha enseñado, de cuna de mi familia, que si queremos luchar, la lucha va a ser con el sacrificio, con el silencio, con las rodillas, frente a Jesús, para dejar que Jesús sobre. Eso es una de las cosas importantes. Sábado y domingo, como siempre. Y después, la semana que viene, tampoco hay ninguna, creo que ninguna novedad. Si la semana que viene, nuevamente seguimos con todo el movimiento que ya empezó la catequesis. Recuerden, todos los que vienen a la catequesis, la misa no es una opción durante la catequesis, es una opción durante toda la vida. La Eucaristía Dominica, la confesión frecuente, es una opción para toda la vida, para nutrirnos del buen Jesús que tanto nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Daniel, muchas gracias. Gracias a ustedes, y que Dios los bendiga, la Virgen los proteja, y los tenga sanitos y buenos.